¡Hola, hola! Nuevas plantitas aquí en el invernadero. Quiero mostrarles, miren lo que recibí esta mañana. Regalitos de la amiga Katie Stone. Miren lo que me trajo. Son esquejitos de joyas. Vean. Y hay una suculenta. Quiero agradecerle, ¿verdad, Katie? Por hacerme este lindo obsequio. Vean. Ahí le voy a dar su nombre. Mira, esa es la joya Chelsea. Algo así. Yo no sé nada de joyas, chicas, chicos. Pero vean. Qué preciosa. Le voy a mostrar ahí más cerca el nombre. Llegó la princesa. Miren, ese dice que se llama princesa. Y la otra es la courtesy. No sé, joya. Es una joya. Ahí está la otra. Miren, joya australis. Vean. Y esta otra es la joya guayeti. Algo así. Creo que se pronuncia. Y miren, por aquí está la queen. Vean. Creason queen. Algo así se llama. Vean. Qué preciosidades. Muchísimas gracias, amiga Katie. Vean esto. La cheveria. Lime and chili. Chile. Lime and chili, dice ahí. Vean. Chile, chile. Vean qué bonito. Gracias. Miren qué preciosa. Esta ella subió un video mostrando su joya que le había dado su floración. Los invito a que pasen al canal de la amiga Katie Stone. Tiene lindo contenido. Vean su canalito. Vayan, pasen, suscríbanse si no se han suscrito. Y muchas gracias nuevamente. De verdad te agradezco mucho por este lindo detalle. Vamos a tratar de cuidarlo lo más que se pueda, amiga. No tengo experiencia yo en joyas. Pero voy a tratar de cuidarla lo más que yo pueda. Ahí va el avión. Sorry. El avión, el avión. Miren qué preciosidad. Joyas. Muchísimas gracias. Ahí le dejo los nombres para que vean. Por si tienen alguna joya y no conocen el nombre. Ahí están. Qué preciosa. Gracias también por colocarle los nombres. Así pues nos facilitan la vida. Ya saben que es muy difícil conseguir los nombres cuando uno pues no conoce de este tipo de plantas. Bueno, solo quería mostrarle este lindo detalle de la amiga. Nuevas plantitas también aquí en el invernadero. Muchísimas gracias. Denle like. Suscríbanse. Dejen su comentario ahí. Lo que quieran dejarle a la amiga Katie Stone por este lindo detalle. Nos vemos. Bye bye.